¡Aquí vamos! Mira, vamos. Vamos a hacer el primer día, voy a presentar a mis primarios, vamos a hacer una sesión que se os va a adaptar. Yo voy a adaptar a todos los pueblos, voy a adaptar a personas con poca visión o visión ninguna. Por medio orilla vamos a ser evidentes, vamos a tener la luz, la luz, la luz... ...en la luz, ¿vale? En primer lugar vamos a poner por palestra. Rápidamente, por favor... ¡Bum! Estamos llanando, para el primer juego produciste el SIE, ¿vale? Se llama SIE, el SIE, el campeonato de Andalucía que fue el jefe para el Palencia. El juego va a consistir que nos vamos a poner en el campo de fondo, y nos vamos a poner el palma de la noche. el primer lugar, vamos a hacer comisiones de variantes, uno en antes y otro detrás. La primera variante consiste, yo voy a ser la persona evidente, o sea, le pongo un pelo en dos, para no ver, y vamos a agarrar unión mediante dos picas, ¿vale? Agarrado por los extremos. Consiste, perdón, él va a ser el tío, y yo voy a ser el guía, y voy a ir detrás del punto, él va a ir con los ojos tapados, yo voy a ir guiándole, vamos a estar en una distancia, vamos a intentar hablarle lo más cercano posible, vamos a intentar establecer el código, por ejemplo, derecha, como tú no me entiendes así, vamos a decirle, una palabra clave, ya vamos a aclarar con nosotros. Y entonces, pues el objetivo consiste, enviándole hasta mi posición, hasta la derecha abajo. Yo voy a ir también con el silbado, o con el tapado, dando salida, ¿vale? para que nos vayamos orientando, y vayamos siguiendo a encontrarle, ¿vale? ¿Alguna duda? Vale, o sea, nos pica el primero. ¡Gracias! 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 Esto es la competición, ¿vale? El primero que hay que venir, la segunda es la punta en la pizarra. El segundo es un punto. Y el último es un punto, ¿vale? Aquí nada más. ¿Estamos preparados? 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 ¡Gracias,hausen! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 A ver, a ver. ¿Tomemos la cara de forma diferente? Sí. Sí, sí. ¿Tiene una tira de la silla? No, no, no. Sí. No, no. Vamos a ver. Sí. Sí, sí. Permite. ¿Por acá? Muy bien. Ya hemos llegado todos en contacto con la situación. Vale, lo que es no ver. Ahora vamos a hacer una aproximación de ambos, vamos a ir de la mano, la persona va a llegar a otro le va a ayudar, pero ahora la ayuda es solo para evitar que nos salvamos de los perros que estamos jugando. Él tiene que quedarse por su hijo, así que si se pierde la mano, hay que hacer una buena ayuda de todos, hay que intentar mantener el máximo exceso posible. Vamos a intentar quedarnos por el su hijo, voy a dar la aproximación de los perros que nos ayudan a hacer una buena ayuda de todos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!